Oye, Mercurio, ¿sabes por qué no tengo que estudiar? Eh, no tengo idea. ¡Porque soy bastante brillante! Sí, fue muy bueno. Ah, ya veo. ¿Quieres andar con ellos? Prometeas a mí. Nadie está más cerca de mí como tú. Bueno, un promedio de 58 millones de kilómetros no es mi definidad de cerca, pero claro, soy el que está más cerca de ti. No hablo de eso. Digo, somos amigos. Y mejores amigos. ¿O puede que esté equivocada? No, oye, sí, sí somos amigos. Digo, esta amistad es muy cool. ¡Evo caridad! Sí, me alegro en esa. Ah, espera. ¿Quieres estornudar? Sí, creo que... ¡Corona! Un momento, ¿eso no es una enfermedad terrible? ¡No! ¡Egipción, el vaso coronal! ¿Quieres tener una llamada solar? ¡Sí!